qué tal muchas como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo aquí a cocinando con chivo el día de hoy les traigo esta receta de lo que es mondongo o panza de res en salsa roja así lo vamos a hacer como pueden ver aquí tenemos lo que es la panza de res es una libra con 55 vale 6 dólares con 18 y aquí tenemos esta otra que pesa un poquito más que vale lo de 8 con 54 eso es que lo que estaremos usando es cinco tomates una cebolla mediana vamos a estar usando esto que en mi país guatemala le llamamos al capa y cilantro y lo que vamos a estar usando en ingredientes es este consomé de res ajo en polvo ajo ajo regular y tenemos pimienta y sal eso lo pueden colocar al gusto al gusto que ustedes quieran y pues a ver cómo nos queda la receta de ésta ya saben si no te has suscrito al canal te invito que te suscribas y le des like al vídeo para que para que nos apoyes con un me gusta ya sabes pues este vamos a continuar y a ver cómo nos queda la receta de ésta bendiciones continuamos vamos a colocar lo que es la panza la vamos a poner a cocer como por una hora 20 minutos que nos quede bien blandita y bien cocida aquí está lo que es la panza ya la tenemos cocinando ahí está la salsa la salsa no salió tan roja porque los tomates pues aquí no son rojos sino que son como naranja por eso pero ahorita pues la vamos a le colocamos un poquito de aceite al gusto y pues los condimentos los que les enseñe sal ajo pimienta y consomé y pues ahorita lo que vamos a hacer es le vamos a a mezclar un poco vamos a mezclarlo un poquito vamos a dejar que quede por lo menos un hervor y ya luego le vamos a apagar lo que es el cilantro y la alcapa pues esto aquí en la casa sólo a mí me gusta ya que pues es panza pues ya a las demás personas no les gusta pues esto es una delicia para mí yo sé que a muchas personas no les gusta porque es es la panza de la vaca pero esto es una delicia eso es que les voy a mostrar ahí de último como queda así es como así es como quedó el mondongo no soy profesional en esto para mí que para que llevara color lleva chile guajío un chile que se llama guajío pero en esta vez no no tenía por eso es que no agarro mucho color ok pero les les comparto que ustedes por si acaso pues alguno de ustedes que va a ver el vídeo les gusta lo que es la panza de vaca o el mondongo panza de resa como le llamen pues a mí me encanta bendiciones para todos y gracias por ver el vídeo y aquí les saluda cocinando con chivo desde la florida eeuu bendiciones